¿Qué es consolidar? La consolidación de envíos o la acción de consolidar consiste en agrupar los pedidos de un cliente en un único envío. Es decir, tú compras por ejemplo algo de eBay, otra cosa de AliExpress y otra de cualquier otra página del mundo. Si tú pides un solo envío por cada paquete que ordenaste, las paqueterías te van a cobrar por cada uno de ellos y obviamente te va a salir mucho más caro. Por eso en estos casos debes de utilizar la opción de consolidar, porque es determinante si lo que quieres es reducir los costos al comprar por internet. En Solteco Online contamos con el servicio de consolidación totalmente gratis y para cualquiera de nuestras dos modalidades, ya sea para enviarnos tus compras o para la modalidad compramos por ti. El servicio de consolidación no tiene ningún costo extra y tampoco cobramos piso o cuotas por día de almacenamiento. Esperamos a que lleguen todos tus paquetes para hacerte un solo envío. Ahora veamos cómo pedir el servicio de consolidación desde nuestra plataforma paso a paso. Bien, lo primero que hacemos es iniciar sesión. Ahora, nos vamos a la sección Mi Cuenta y vamos a Mis Cotizaciones. Una vez que ya recibiste tu cotización, lo que haces es agregar tus productos al carrito. Los agregas al carrito. Listo, ahora puedes ir al carrito, en donde puedes ver el desglose de todos tus artículos y puedes iniciar la compra para hacer el check out. Con estas líneas puedes guiarte para ver en qué paso vas de la compra. Después te aparece la opción de pagar. Seleccionas tu forma de pago. Utilizar tus créditos, en este caso. Continuar. Ahora, es muy importante que vayas a esta parte, donde dice dirección de envío. Das clic en este botón y es la parte en la que nos dices qué hacer con tus pedidos. Si lo puedes recoger en el centro de atención a clientes, si quieres que te lo enviemos a tu domicilio o si quieres consolidar, como en este caso. Si lo que quieres es juntar todos tus pedidos, debes seleccionar la opción de consolidar envíos. Cuando todos tus artículos hayan llegado a nuestra bodega en México, estos paquetes se agrupan y te hacemos un solo envío. Puedes dejar la sección predeterminada y continuar. Después tus pedidos aparecerán en la sección mi cuenta en mis órdenes, ya que una vez pagadas tus cotizaciones, se convierten en órdenes. Una vez que tengas lista tu orden, vas al botón solicitar envío. Y aquí, de los artículos que seleccionaste para consolidar, decides cuáles quieres que se agrupen. Los seleccionas y das en solicitar envío. Después te aparece este mensaje en el que básicamente se te explica que en unos momentos vas a poder ver el costo del envío y vas a proceder a hacer el pago por él. Lo cierras y te aparecerá este botón que indica que tu cotización de envío la ha recibido el equipo de Soltech Online. Una vez que ya se te haya hecho la cotización del envío, aparecerá este botón. Pago pendiente para envío. Si tus órdenes ya están en el centro de atención a clientes, puedes proceder al envío. Te vas al pago pendiente de envío dentro de la pestaña Mis órdenes. Aquí es donde seleccionas el domicilio en México al que quieres que se te envíen tus artículos. Añades un nombre, una calle, entre calles, todos los detalles que sean necesarios para encontrarte. Incluso las referencias. Le das en guardar y seleccionas ese domicilio. Puedes agregar más si es que quieres cambiar de domicilio. Seleccionar y continuar. Ahora eliges la paquetería y el tipo de envío. Aquí te aparece el costo total a pagar por el envío. Lo agregas al carrito y vas a este botón para proceder al pago del envío. Seleccionas tu tipo de pago. Y seleccionas. Por último vas al botón de aquí abajo en realizar pago. Y ahora solamente tienes que esperar para recibir tu pedido ya consolidado. Si estás en una PC desde las notificaciones puedes ver cuando tus pedidos ya estén en el centro de atención a clientes. Pero si lo que quieres es estar al tanto de tu orden y recibir notificaciones en tiempo real del estatus de tu orden. Te recomendamos bajar la aplicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias.